Todos estábamos esperando, apareció la dama del espectáculo, la señora Nora Lafón, en la mañana de Juan Domingo. A esta compañera la conozco. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, los extrañé bastante. Nosotros a vos también. Pero igual tengo un amigo, Alejandro Bafelot, que decidió buscar coincidencias para demostrar que Vita nos está protegiendo. A ver, siempre. Gracias a Dios, siempre. Bueno, por empezar, el 22 del 10, que fueron las elecciones nacionales, Evita se casó con Perón por civil. Mirá, qué buen recuerdo. Qué buen recuerdo. Como ustedes saben, ahora para el 19 del 11, el 2019 fue su nacimiento. Y además, el 10 del 12, cuando seguramente vamos a poder decir que asume alguien nuestro, fue el día que se celebró el casamiento religioso en La Plata de Perón y Evita. ¡Upa! Después de haber fracasado la primera vez que había tanta gente que se fueron. Pero la verdad es que me parece que... y la iglesia era como San Francisco. Sí. Como el Papa. Como el Papa. O sea que son un montón de coincidencias por las cuales... No podemos perder. No podemos perder. No podemos. Vamos a reventar las urnas. Vamos a ganar por un buen. Vamos a reventar las urnas, ¿viste? 20 puntos de diferencia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, y les quería contar que por supuesto estuve el jueves en el Centro Cultural Mujica. ¿Por qué? Porque Gabriel Torres, nuestro querido amigo, le hacía un homenaje ese día a Charly García. Ah, mira qué lindo. Y interpretó todas las canciones... ¿De Charly? Sobre todo las menos conocidas de Charly García. Fue un precioso, precioso recuerdo, precioso para además demostrar el talento de Charly. No, Charly es un monstruo. Lo que sabe de música, este muchacho, nadie sabe lo que sabe de música. No, no, por eso. Por eso que me pareció muy, muy hermoso que Gabriel le dedicara realmente ese día. Que además hay que recordarlo a Charly, ¿no? Y él hizo... me parece que fue un gran gesto de su parte recordar a Charly. Y... Además, pese a todos sus problemas y su locura, es un tipo encantador. Es delicioso, es delicioso, por supuesto. Y la verdad que Gabriel Torres también. Sí. Así es. Es una deliciosa persona y un gran músico, un gran, gran músico. Bueno, y les cuento que ayer estuve en el Centro Cultural San Martín para ver nada menos que El malentendido de Belver Camus. Uy, qué lindo. Sí, una maravilla. Y repusieron Cirano también. ¿Eh? Repusieron Cirano. No, reponen el 15, el 15 reponen Cirano. Que Goiti debe estar muy bien haciendo su personaje. Sí, por supuesto. Pero les cuento que es una adaptación libre que me gustó mucho de Natalia Villamil y con una dirección de Mariano Stolkiner. Mariano es un gran director y la verdad que estuvo fantástico en este caso. Aparte es una pieza hermosa. Es muy, muy hermosa, muy, muy hermosa. Es una... Bueno, ustedes saben que Belver Camus es uno de mis dramaturgos predilectos. En alguna época yo todavía me sabía de Calígula. Todo me moría. Uno de los grandes monólogos de Calígula cuando decía y todavía recuerdo la mujer que está nafragando a mi lado, ¿no? Bueno, lo cierto es que tiene a Raquel Ameri, que es un fenómeno como protagonista, Antonella Costa, Leonardo Salles, a Marta Haller y Pablo Rinaldi, un elencaso, para esto que realmente es una maravilla que se pueda presentar allí. Y además esto es un trabajo del Balcón de Mersot, coproducido entre el extranjero y el cultural San Martín. Que está muy bien que... Que sea combinado. Que estén combinados y está muy bien que esto se haga y está muy bien que la gente pueda disfrutar semejante obra. Que yo siempre me quejo porque no hay teatro clásico, que es el que a mí me gusta. Ver esas obras que ya no se hacen. Ya no se hacen. La gringa, que hacía Pirina y Alessi cuando yo era chico. Bueno. Que sigo soñando con que se reponga. Bueno, pero vamos a ver, se están reponiendo grandes clásicos, se están reponiendo y como vos decías recién, Cirano va a ir el 15 en el San Martín. Sí. Así que vamos a ir. Vi la foto de la caracterización, está muy linda. Gabriel Goiti va a estar fantástico haciendo ese personaje. Es un personaje muy difícil. Es un gran actor. Es un gran actor, vale. Bueno, y así estamos con todo lo que es las novedades. Pero les quiero contar una cosa más. Zeta Yetati, este gran artista plástico que nos acompañó en todo el viaje, reservó en la parrilla Don Juan, en el kilómetro 109, hizo una reserva para que fuéramos a almorzar. La sorpresa para mí fue que Don Juan me conoció, me reconoció de cuando yo trabajaba en televisión. Y él fue un gran escándalo todo esto, que terminó invitándonos con el almuerzo. Qué bueno. Pero aparte de eso, le quiero... El público es muy bueno. Bueno, pero la gente que está, pero al margen de eso... Además vos no cambiaste, te cambió el color de pelo. Bueno, nada más, yo soy la misma persona. Bueno, y la misma militante. Como yo digo, una chica de trinchera. Pero además, esto es redondo en que de una radio de Lima, partido de Zárate, el martes me hicieron una nota maravillosa, recorriendo toda mi carrera, porque se habían enterado, gracias a Don Juan, que yo había estado ahí. Pero, mirá vos. Todo se engancha. No, no puedo creer. Yo te conozco desde los 60, pero no digamos porque nos van a sacar la cuenta de la edad. No, yo no tengo ningún problema en decirlo, yo tengo 84 años y lo que me da gusto es tener la energía que sigo teniendo para hacer todo lo que hago, así que está todo bien. Muchas gracias, Norita. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias.